Todos Unidos combatiendo el cambio climático, del 12 a 15 de marzo de 2015. Marielena Saldaña, la... ¡Marielena! Y lo firma Carla Estrada, Wiltron, Presidenta Honoraria, Oscar Ponzanelli, Secretario, y tu servidor Eduardo Abelardo, Mundo Mágico. Gracias. Y aprovecho para darte otro, otro, otro. La Asociación Nacional de Locutores dijo, no, no, por favor, si tú vas a dar Mundo Mágico, la Asociación Nacional de Locutores, el micrófono de oro, a Marielena Saldaña, la huereja, por su brillante trayectoria artística y su apoyo a la Asociación Civil Ecologista, la realidad es en mi mundo mágico. Y... Y los comerciantes unidos los dignamos, José Salamilla, la delegación que a rato llega, también te tienen presentes. Y, bueno, qué mejor presente que toda esta gente que viene a verte, que te ama. ¿Qué más quieres, mi mujer hermosa? ¿Qué más quieres? Dale las bajas. Muchas gracias. Además, ¿sabes qué? Que me dicen, oye, no, no llega la huereja, te lo pongo aquí porque se pesa. ¿Verdad que se pesa mucho? Sí. ¿Qué crees? Te voy a decir algo rapidísimo. Huereja. Que me dicen, ¿dónde anda la huereja? No llega. Y la huereja se ha portado muy bien, ha sacado primeros lugares en ecología, en plantar árboles, en cambio climático. ¿Dónde anda? Andabas que andabas en los juegos. Es verdad eso, huereja. Vinieron a quejarse. La huereja anda de juego en juego. Me das peladorillas. Te das peladorillas. Hoy sí me dijeron, pero dije, se lo merece porque tiene 10, porque está con todos ustedes. Adelante, mi amor. Y te digo, ¿ah? Acabo de sentar un mango. ¿Un mango? Y un chico zapote. Y un chico zapote. Y un anche. Y un anche. Y una florecita, que no recuerdo, camelia. ¿Una camelia? Ajá. ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Qué? Que me encantan las plantas. Guau, qué maravilla. ¿Y por qué? ¿Qué crees? ¿Qué? Que te envío muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Porque hace mucho tiempo que te lo ha conocido. ¿Sí? Y siempre me lo anda diciendo, ven a sembrar un árbol, ven a sembrar un árbol, ven a sembrar un árbol. ¿Pero qué creen? ¡Bien! Que no he podido nunca sembrarlo a su lado. ¿Pero qué creen? ¡Bien! Pues ya lo sembré yo. ¿Y qué creen? ¡Bien! Que me acaban de regalar una semilla de otra planta que se llama... Ay, no me acuerdo, pero tiene una flor que sale en maracuyá. ¡Maracuyá! ¡Maracuyá se llama maracuyá! ¿Y qué creen? ¡Bien! La flor sale en capítulos. Mira, sale como un piso y luego otro pedazo y luego otro pedazo y luego otro pedazo. No puedes creerlo porque uno conoce las flores todas pegadas del mismo lado. Y esas tienen muchos pedazos. ¿Y qué creen? ¡Bien! Tiene hojas de dos tipos. ¿Y qué creen? ¡Bien! El año, como hace dos años, ¿qué creen? ¿Qué? Sembré otro, un arbolito que es brasileño. ¡Wow! Y ese, no me acuerdo cómo se llama, pero se llama jaboticabo. ¿Han oído eso? ¡No! Se llama jaboticabo. ¿El jaboticabo qué creen? ¡Bien! Mira, tú compras un árbol y los mangos le salen hasta arriba y ni los puedo alcanzar. Entonces tengo que ir por una escalera o tengo que pedir un favor para que alguien me baje los mangos, las manzanas, las peras. Y no cuero porque está alto y no cuero porque está alto y alguien me tienen que indurar. ¿Pero qué creen? ¡Bien! ¡Bien! El jaboticabo, que es un árbol brasileño, da una fruta que es así, como una uva. ¡Bien! 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 Se hace cuenta que ya es el árbol, ¿no? Y entonces uno cuando quita la manzana sale de por acá de la rama y de por acá y hay una ramita y claranjas. Y el jaboticabo, ¿qué creen? La fruta está pegada en el tronco. En el tronco, así, así, mira, hasta aquí en el suelo, así, ahí puede salir una. Pegadita en el tronco, pegadita, 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 con la mano. Entonces se sigue así para arriba, pero pegadita, entonces, ¿qué creen? ¡Bien! Con ese no sufro. ¿O más le hago así? ¡Bien! 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 Pues todos esos árboles que plantaste dieron frutos. ¿Voy cogiendo para traértelos y te quedas con tu público? Sí, más mejor. ¡Más mejor! Sí, 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 sí. ¡Bien! ¡No pudieron dejarlo! Miren, así como esas, así como esas son los jaboticabos. Y unos son más grandes y otros son más chiquitas.